y es titulado Paraísos Fiscales y Crimen Organizado, para el cual nos acompañan Reinald Otenfom, profesor emérito de la Universidad de Nantes, Francia. José Alberto Balbuena, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Juan Antonio Carmen García, coordinador general de la Unidad de Lavado de Dinero de SEIDO, PGR. Y nos acompaña Angélica Ortiz Dorantes, abogada litigante. Adelante, por favor. Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión con tan distinguidos panelistas. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y presidirla. Vamos a ser muy estrictos en el programa porque estamos un poquito pasados de tiempo, estamos entrando tarde y vamos a tener que ser… Yo soy, a mí me toca ser la guardiana de Cronos y no quiero que Cronos nos haga lo que les hizo a sus hijos. Entonces, por esa razón voy a tener que ser muy estricta. Cada uno de los ponentes tiene 15 minutos para hacer su presentación y se va a cancelar la ronda de preguntas y respuestas para darle oportunidad a los ponentes de que ellos nos ilustren con todos sus conocimientos. Y para empezar, le pido al profesor Otenhoff que inicie nuestra sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Permítame en primer lugar dirigir como cada uno de nosotros a nuestros agradecimientos más sinceros al equipo de la INACIPE que nos recibió tan generosamente y que organizó también este congreso. No voy a hablar demasiado porque nos redijeron un poquitito el tiempo de palabra. También quisiera agradecer a Luis Arroyo Zapatero, nuestro querido presidente, que me invitó, le quisiera agradecer esa invitación que él me dirigió con un objetivo muy preciso y es que yo hablará de una cuestión que le parece particularmente interesante en nuestra época y se trata de los conflictos que oponen en el caso de problemas que tienen que ver con el fraude fiscal Francia y su vecino Suiza, lo cual es una cuestión un poco particular. Para darle gusto, voy a hablar un poquito de esto. También me van a permitir, y lo hago con mucha humildad, me permitirán que me disculpe por hablar en francés. Me hubiera encantado hacerlo en español, pero no soy lo suficientemente diestro en la lengua de Cervantes para hacerlo de manera clara, así que, bueno, vengo de esos pueblitos galos en los que siguen en plena globalización, siguen hablando francés, como algunos hablaban latín al final de la Edad Media. Entonces, bueno, voy a ser rápido, puesto que teníamos que hablar 20 minutos y ahora parece que ya hay que dejar cierto tiempo para la discusión. Me pidieron que hablaran de los problemas que oponen Francia y su vecino Suiza. Suiza, como ustedes saben, no es nada más ese país, como dijo un autor, ese país en el que se inventó el chocolate y los relojitos que hacen cucú. No, es un país que sobre todo inventó el secreto bancario. Bueno, si no lo inventaron, son ellos quienes lo practican a una gran escala y son precisamente esos inventos los que interesan a muchos ciudadanos franceses, esas ventajas, y eso es también lo que los opone a Francia. Bueno, les voy a ahorrar la historia de estas relaciones conflictivas con respecto al secreto bancario. Sin embargo, déjenme decirles que cuando se trata de hablar de fraude fiscal y de crimen organizado, el tema de nuestra mesa redonda, yo me hice una pregunta. Me pregunté, ¿de qué relación existe entre el fraude fiscal y el crimen organizado? Es un poquito una provocación lo que les estoy preguntando, pero ustedes saben cuál es la imagen tradicional del evasor fiscal. Es un individuo que se disimula, que pasa clandestinamente la frontera cargando una maleta llena de billetes o llena de lingotes de oro. Es un comportamiento medio individual, más bien individual y discreto. En cambio, el crimen organizado hace pensar más bien en grupos de mafiosos. Y uno no puede ver tan rápido la relación que existe entre ellos dos. Pero la realidad, tal como se demostró esta mañana, es muy distinta. El fraude fiscal no es para nada un deporte individual. Un deporte en el que los franceses siempre han sido muy buenos, la evasión. Los franceses han sido siempre muy buenos para evadirse, evadirse, por ejemplo, de los campos de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial para obtener una medalla, pero también son muy buenos para la evasión fiscal, que es considerado un poquito como un deporte nacional en nuestro país. Bueno, del lado suizo, bueno, más bien del lado de las organizaciones criminales, el problema también es muy distinto en realidad. Ustedes tal vez saben que hoy las organizaciones criminales en cuestión que organizan la evasión fiscal en Francia, pues bien, son organismos que son conocidos por todos. Todo el mundo sabe quiénes son. En una época en la que en París los gabinetes de abogados que administran distintos asuntos están en una gran crisis financiera debido a la crisis económica, pues bien, las oficinas especializadas en la organización de elevación fiscal tienen un éxito tremendo, considerables, y sobre todo porque Francia decidió respetar compromisos con la Unión Europea, es decir, que se comprometió a reducir su déficit presupuestario y reducirlo a 3%. Esto supone por una parte que nosotros vamos a hacer ahorros a nivel presupuestal, pero también que vamos a aumentar la presión fiscal sobre los ciudadanos. En una situación en la que acabamos de cambiar de gobierno. Una presión sobre cualquier ciudadano, pero claro, una presión especial sobre los más ricos, sobre todo. Y hay que saber que estos gabinetes de abogados, estos buffets de abogados, perdón, conocen un éxito considerable. Un abogado especializado en este asunto decía la semana pasada, actualmente yo trabajo en 10 expedientes a la semana, mientras que normalmente yo trabajaría con uno solo. Así que miren nada más que AUG tiene esta evasión fiscal dictada por las necesidades presupuestales que acabo de evocar. Entonces, bueno, ya se imaginarán, ¿no? Bueno, ¿cuál es la situación? Más exactamente, esta evasión fiscal se manifiesta hacia los países limítrofes con Francia. Voy a llegar a hablar de Suiza al ratito, pero por ahora quisiera recordarles algo que no siempre se dice. Y es que actualmente el paraíso fiscal más importante en el mundo es la ciudad de Londres, London City. Es en Londres donde se lava más dinero. Las sumas son considerables. Y claro, vemos en Francia a los artistas, a los deportistas de alto nivel, los artistas que ganan mucho dinero, las empresas del top 40, es decir, los caballeros de la industria, las grandísimas empresas. Ellos dicen muy fuerte, vamos a dejar Francia para irnos a instalar a Inglaterra, a Bélgica, a Luxemburgo, es decir, en los países más cercanos. Y de hecho, se nos muestra en la televisión que hay pueblitos contiguos a Francia que prácticamente han sido colonizados por las grandes fortunas francesas que los están comprando con el único objetivo de tener ahí un domicilio fiscal. Una pequeña residencia, magníficas residencias para algunos, un castillo o una casita pequeña, pero con el simple objetivo de la evasión fiscal. Y ahí lo que sucede ahora con organizaciones criminales que no son criminales porque están organizando este fraude fiscal de manera muy legal, utilizando simplemente todos los procedimientos legales que se han expuesto magníficamente esta mañana en los paneles que en los que hablaron antes, es decir, creación de compañías fantasma, fachadas, parapetos, etcétera. Entonces, bueno, pasemos a lo que Luis Arroyo quería que yo abordara, es decir, el conflicto que existe actualmente entre Francia y Suiza. Bueno, para ir muy rápido, brevemente les voy a decir que hay dos casos, dos casos que son bastante emblemáticos, más o menos complejos, y que explican estos diferendos. El primer caso se relaciona con lo que se ha dado en llamar el acuerdo Rubik, que es el nombre que se atribuye a un acuerdo por parte de Suiza que trata de imponer, que desea imponer, o bueno, que desea que los estados europeos firmen este acuerdo, esta convención, para salvaguardar su secreto bancario. Entonces, yo diría que el deal, el desafío es el siguiente. En el acuerdo Rubik, dicen, nosotros, Suiza, los vamos a ayudar, vamos a ayudar a sus países, les vamos a proponer primero de imponer los bienes de sus nacionales entre 20 y 25 por ciento, y ya borramos el pasado, sí les vamos a poner impuestos. Y dos, para el futuro, vamos a retirar por su cuenta, por cuenta de ustedes, un impuesto de lo que serían los impuestos en Francia, lo cual parece ventajoso, por supuesto, pero la contraparte es que conservamos el secreto bancario y ustedes renuncian a perseguir a cualquier persona originaria del país de ustedes que sea residente de Suiza. La idea, por supuesto, es preservar el anonimato de estos residentes fiscales que viven en Suiza. Este acuerdo fue propuesto para el conjunto de los países europeos y hubo dos estados que inmediatamente aceptaron este acuerdo. Se trata precisamente de Inglaterra y de Alemania. En este periodo de crisis, la perspectiva de que entrada dinero de manera bastante considerable, porque ustedes ya vieron y escucharon cuáles son las tasas de imposición, esa idea sedujo a esos dos países. Francia, en cambio, se opuso a la firma de este acuerdo. ¿Por qué se opuso? Pues bien, por razones diversas. En primer lugar, porque no desea abandonar la defensa del secreto bancario, perdón, no desea abandonar la búsqueda del fin del secreto bancario y además considera que Suiza está siendo perversa porque está tratando de romper la unidad de los países europeos. Dos minutos. Es demasiado, ¿no? Bueno, entonces Francia se niega a firmar este acuerdo por razones diversas porque por otra parte logró obtener informaciones acerca de residentes franceses que viven en Suiza y que pudo recuperar sumas bastante importantes y todavía tiene casos que están en curso. La segunda razón es todavía más pintoresca y es que se trata de una lista de ocho mil novecientos residentes sobre todo franceses, en todo caso residentes fiscales en Suiza, una lista que fue transmitida al gobierno francés o que más bien fue conocida por el gobierno francés después de un robo efectuado por un especialista en informática, un robo a un banco un antiguo experto lo hizo y entonces este banco se vio privado de esta lista y los servicios fiscales franceses pudieron conocer esta lista. Obtuvieron la lista de una manera que no es muy clara. La versión oficial es que este especialista de informática trató de vender esta lista en el mercado internacional y que Francia la compró. Y el problema es el siguiente. El problema es el siguiente. Bueno, con esto voy a tener que acabar y es que sospechan que esta lista fue manipulada por Francia, que algunos nombres fueron retirados de la lista y que hay acciones en curso contra los servicios fiscales franceses sobre texto de que alteraron los documentos que sirven para emprender persecuciones. Bueno, el asunto, como ven, es muy complejo. El especialista en informática en cuestión actualmente está arrestado en España y es susceptible de una pronta extradición hacia Suiza, como ven. Discúlpenme que no haya podido armar mejor mi presentación. Les puedo decir que este asunto es muy complejo y nos encontramos en esta situación que nos enunciaba Mireille Delmas Martí. Vivimos en una ciudad cada vez más compleja. Esta palabra de complejidad es la que hemos escuchado desde ayer en casi todas las presentaciones y evidentemente esta es la dificultad a la cual nos enfrentamos todos. Gracias por su paciencia y discúlpenme por esta presentación un poco descocida. Gracias. 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 Y ahora vamos a escuchar las palabras del maestro Balbuena que es titular de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Maestro Balbuena, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada le quiero agradecer a Lina CIP la organización de este congreso y por supuesto que hayan invitado a la unidad de inteligencia financiera a la licenciada Ortiz por guiarnos en esta discusión al profesor Otenhoff por sus palabras y por supuesto al licenciado Carmen que hemos estado frente en varias batallas. En el tema de los regímenes fiscales países o paraísos fiscales regiones fiscales preferentes tenemos que recordar que originalmente eran 38 regiones fiscales esto estamos hablando del 2000 lo designa la OCDE y con el paso del tiempo estos llamados paraísos fiscales han suscrito diferentes acuerdos y se han sometido digamos a que estén dispuestos a cooperar de manera internacional el intercambio de información y también están dispuestos a ser un tanto más transparentes porque lo comento el tema como yo voy a abordar la discusión no va referente a un tema de defraudación fiscal sino lo voy a referir a lo que está haciendo la comunidad internacional y cuál es la situación de México en el tema específicamente de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en ese en ese tenor de estos 38 digamos regímenes fiscales preferentes originales que estableció la OCDE en el 2000 todos ellos de alguna otra manera están participando y ya son miembros de organismos internacionales que dos o son similares al GAFI que ahorita voy a tocar un poco lo que es el GAFI o pertenecen al grupo ECMO de unidades de inteligencia financiera esto porque es relevante que estos países pertenezcan a organismos similares al GAFI nos permite tener una idea más o menos clara de cuál es su situación en materia de prevención y combate al lavado de dinero esto asumiendo que cumplen o en qué medida cumplen con los estándares internacionales a los que están sujetos todos los demás países sea o no un régimen fiscal preferente porque también la importancia de que estos países pertenezcan al grupo ECMO porque al momento en que pertenecen al grupo ECMO es mucho más fácil el intercambio de información en materia de inteligencia financiera de ahí la importancia y cómo ha avanzado la comunidad internacional primero a forzar a estos países a que pertenezcan a este tipo de grupos que se sujeten estándares internacionales que sean evaluados conforme a esos estándares internacionales y por lo tanto se trate de fomentar y apoyar el intercambio de información y lo estoy hablando desde la perspectiva de inteligencia financiera por ejemplo dentro de los 38 originales 15 están en la cuenca del Caribe 15 de estas jurisdicciones están en la cuenca del Caribe de estas 15 jurisdicciones prácticamente 14 pertenecen al grupo de acción financiera del Caribe y una recientemente acaba de pasar a formar parte del grupo de acción financiera de Sudamérica porque es relevante lo que les estoy diciendo porque México principalmente interactúa en el intercambio de información y en operaciones financieras precisamente con estos regímenes preferentes que se ubican en la cuenca del Caribe y a su vez México también por esta importancia participa activamente tanto en el Gafic como en el Gafisud y vamos a hablar en términos generales cómo está el panorama más o menos cuántas operaciones financieras o qué monto de operaciones financieras hemos recibido comunidad de inteligencia financiera ya sea que van hacia los regímenes fiscales preferentes o de los regímenes fiscales preferentes hacia México estamos hablando que en total aproximadamente estamos hablando de 5 mil 500 millones de pesos en los últimos dos años ese es el intercambio financiero que es reportado a la unidad de inteligencia financiera de esos 5 mil 500 millones de pesos aproximadamente en términos generales 4 mil 500 millones se ubican precisamente en el intercambio de información de estos paraísos fiscales o llamados paraísos fiscales en el Caribe los otros mil millones se ubican precisamente en Europa y un porcentaje ya más pequeño lo ubicamos por ejemplo en Oceanía en África y en Asia esto que quiere decir que la preocupación y el intercambio per se con México debe centrarse por esta información más en el Caribe pero llama la atención otro tema que de de estos 4 mil 500 millones de pesos más o menos que estamos hablando en la cuenca del Caribe un solo país un solo un solo país este creo que es un dato relevante son 2 mil 500 millones y de ahí siguen 5 países dentro de estos países cuál es su situación les puedo decir que ninguno de ellos está bajo la óptica de los estándares internacionales y bajo la óptica de lo que está haciendo el GAFI ninguno de ellos está como un país catalogado con deficiencias serias en su régimen de prevención y combate al lavado de dinero el último país del Caribe que 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 está en la lista gris del GAFI aquellos que son aquellos países que si bien presentan deficiencias han establecido un plan de acción y un compromiso político para atender esas deficiencias es Antigua y Barbuda o sea la isla de Antigua y Barbuda el último país que salió de la lista del Caribe es Trinidad y Tobago todos los demás países están más o menos cumpliendo con esos estándares internacionales todos esos países tienen unidades de inteligencia financiera y México intercambia cotidianamente información con esos países ahora bien cuál es el siguiente paso precisamente saber por qué es importante saber esa situación cuál es la situación conforme a su régimen de prevención realmente tienen tipificado o no de manera adecuada el tipo penal de lavado de dinero su sistema financiero realmente está llevando a cabo sus obligaciones de conocimiento no del cliente realmente están reportando operaciones inusuales y relevantes a sus unidades de inteligencia financiera cuál es el grado de cumplimiento desde la perspectiva de cooperación internacional hasta el momento en los dos últimos años nosotros no hemos recibido ninguna negativa de ninguna jurisdicción con régimen fiscal preferente de intercambio de información financiera también quiero comentarles que usualmente es raro que un caso y lo veo desde la óptica de lavado no de defraudación fiscal se desarrolla directamente entre México directamente con estos paraísos fiscales típicamente cuando estamos hablando ya de un caso concreto de lavado de dinero hay triangulación con otros países y si bien puede ser cierto que el origen o el destino de los recursos pueden ser México no se da una operación directa entre estos países y nuestro país sino se hace a través de otros países esto que hace que dificulta aún más llevar el rastreo y seguir el dinero pero cuando lo hemos logrado hacer gracias a todo nuestro régimen de prevención hemos visto que las operaciones efectivamente se triangulan pero a través de distintos países no directamente entre jurisdicciones de regímenes fiscales preferentes por otra parte México también no solamente por parte de lo que hace la unidad de inteligencia financiera que ha celebrado tratados que se les conoce como memorándum de entendimiento con esos países también hemos sido muy claros por ejemplo ante la OEA de que los países tienen que seguir las buenas prácticas para ese intercambio de información y cuál es el efecto si un país se niega no a México a cualquier otro país hoy en día si te niegas a entregar información si tu unidad de inteligencia financiera no está funcionando adecuadamente si diseminas información de manera inadecuada automáticamente viene una reacción internacional de tus pares a fin de que eso no vuelva a suceder el profesor por ejemplo hablaba del caso de Suiza Suiza ha estado en situaciones muy delicadas en los foros internacionales precisamente por el tema de su secreto bancario el año pasado estuvo a punto de sufrir una expulsión del grupo Egmont precisamente porque su unidad de inteligencia financiera o se negaba a dar información o la información la daba de manera parcial o incompleta o poco clara hoy en día la unidad de inteligencia financiera de Suiza sabe gracias a los esfuerzos de la comunidad internacional que si no coopera y no actúa conforme a las buenas prácticas tarde o temprano será suspendida y expulsada de diferentes organismos ¿con qué consecuencia? que automáticamente va a poner la lupa de la comunidad internacional para saber qué está pasando eso es lo que está empujando la comunidad internacional México a través del G20 ha sido muy activo en hacer eso el GAFI lo ha hecho lo ha recogido y ha tomado la decisión también de evaluar a todas las jurisdicciones para ver cómo están en sus sistemas de prevención de ahí la importancia de lo que hace el grupo de cooperación y revisión internacional del GAFI y eso también lo ha comunicado los distintos organismos internacionales ahora bien regresando específicamente al caso de México y que le estaba comentando que nuestro mayor número de operaciones comerciales si bien los regímenes fiscales preferen estar en todo el mundo principalmente se centra el intercambio con el Caribe un dato que creo que es bien importante señalar es que las operaciones que observamos es que el 87% más o menos se refieren a personas físicas curiosamente no se refieren a personas morales como parecería que desde una perspectiva de defraudación fiscal podrían armar esquemas a través de personas morales eso no es lo que hemos visto en información financiera los principales jugadores de este intercambio de transacciones financieras son los particulares por otra parte también hemos visto que la mayor que la mayor número de operaciones se concentra en el Distrito Federal y en Jalisco bajo esa perspectiva tenemos que analizar qué tan vulnerable o qué tan riesgoso es que las operaciones que se desarrollan de México hacia esos paraísos fiscales o de esos paraísos fiscales se desarrollan hasta México tenga que ver con un tema estrictamente de lavado y no de defraudación fiscal que como saben los sujetos obligados es decir por ejemplo los bancos las casas de bolsa las casas de cambio por un tema de prevención típicamente están reportando las operaciones que se envían a paraísos fiscales porque de entrada se consideran jurisdicciones de alto riesgo por ello es importante también evaluar el riesgo de cada una de estas jurisdicciones para así determinar si efectivamente cuando estamos hablando de diferentes operaciones estamos hablando de la probable comisión del delito de lavado de dinero o de cualquier otro y creo que por el tiempo ahí tengo que al contrario maestro gracias a usted y ahora por favor el licenciado Carmen García que es coordinador general de la unidad de lavado de dinero de la CEIDO PGR muchas gracias licenciado muy buenas tardes a todos gracias por su presencia gracias a Lina Cipe por la invitación gracias al profesor Reynol gracias a la licenciada Ortiz gracias también a mi amigo Alberto Balbuena si bueno creo que poco me dejaron para comentar ambos sabemos sabemos que los paraísos fiscales son buscados por las organizaciones criminales porque son lugares donde la contribución es muy baja o nula prácticamente y resulta ser un pues un son lugares atractivos para ellos sobre todo para cuestiones de lavado de dinero quizás se preguntarán ustedes por qué tanto en su caso del maestro Balbuena como su servidor comentamos el tema de lavado de dinero un poco es quizás por la interacción en cuestiones de investigación que se tiene entre la unidad de inteligencia financiera y la unidad de lavado de dinero pero si tiene mucha relación porque pensaríamos quizás que la búsqueda de los paraísos fiscales únicamente es para cuestiones de evasión fiscal cierto es que esos estados que están considerados como paraísos fiscales pueden ser buscados por empresas que actúan legalmente y que para tener contribuciones o mejor dicho menos contribuciones pueden buscarlos porque también es verdad que esos estados pues legalmente su régimen está constituido o sea para ellos no es ilegal ¿verdad? caso contrario a estados como el nuestro en donde está dentro de un marco jurídico las contribuciones hacia el estado entonces es verdad eso que ciertas personas ya sea físicas o morales que se dedican a una actividad lícita los pueden buscar pues a lo mejor para una menor contribución pero en la mayoría de los casos son lugares donde son buscados por el crimen organizado porque hablaba un poco el profesor de que se había tocado el tema de las empresas fantasmas es una es una actividad muy común por el crimen organizado crear crear empresas fantasmas a través de documentos falsos y por por medio de ellas realizar este transferencias hacia otros países quizás de ahí la dificultad de la detección como decía el mismo maestro Balbuena para ubicar el dinero de origen ilícito que se ha transmitido a esos estados que son considerados como paraísos fiscales ¿por qué? porque en la mayoría de las veces se triangula se triangula a través de empresas transnacionales sabemos que la delincuencia organizada es transnacional y creo que todas las tipologías a nivel mundial también se están haciendo globalizadas entonces me llamaba también mucho la atención lo que comentaba el profesor tal parece que las actividades que y las figuras que manejaban que manejan en Francia creo que se manejan en México también y los mismos problemas de los países limítrofes se tienen también aquí en México porque si bien es cierto en Estados Unidos existe una regulación hacia las contribuciones bueno también tienen algunos estados que son considerados como semiparaísos fiscales podríamos llamarle así cuando no paraísos en su totalidad tal es el caso del estado de Nevada entonces también es muy similar es muy similar si considerado exactamente por la OSD como tal entonces si tiene mucho que ver la cuestión de esos paraísos fiscales con las cuestiones del lavado de dinero nosotros en la unidad hemos detectado cierto tipo de conductas sobre todo de organizaciones criminales que buscan esos paraísos precisamente para el lavado de dinero e inclusive dentro del grupo de acción financiera internacional tal como lo refería el maestro Balbuena el delito fiscal está considerado ya como un delito predicado al lavado de dinero esto es que muchas veces pensaríamos que el lavado de activos únicamente proviene de lo que son narcotráfico trata de personas tráfico de armas o tráfico de órganos no también puede venir de una gran defraudación fiscal que se hace a través de empresas fantasma o empresas fachada también hay una diferencia ahí entre unas y otras entonces hemos detectado esa situación y realmente es una cuestión muy importante hablar de la cuestión de los paraísos fiscales hacia el lavado de dinero me llamó también mucho la atención lo que comentaba el profesor respecto de la podríamos llamarle la alerta que despierte en Europa Inglaterra particularmente mencionó Londres si nosotros vemos la lista de algunos países que están considerados por la OSD como de baja o nula tributación podemos encontrar este varios estados que son territorios del Reino Unido si podríamos hablar de Anguila de Bermudas de Triñay Tobago entre otros que son de los que más alerta despierten a lo que es la organización de cooperación y desarrollo económico entonces por eso comentaba yo que cuando el profesor hablaba pareciera que hablaba de figuras muy similares a México verdad lo cual bueno resulta un poco obvio considerando que como había comentado pues la delincuencia organizada es transnacional si entonces este aquí creo yo que el problema de los paraísos fiscales es cierto que también se puede ver que en su mayoría son estados pequeños quizás no como como una justificación puede entenderse que a modo de allegarse de recursos tienen un marco jurídico hasta cierto punto flexible porque son estados que quizás no pueden proveerse de sus recursos vamos a llamarles naturales de industria de mano de obra porque son estados pequeños claro que no se justifica el hecho de que su mínima investigación sobre las personas que realizan sus inversiones en esos países o de plano el secreto bancario no es justificado verdad porque son cuestiones que son aprovechadas por la delincuencia organizada tal y como lo hemos advertido en investigaciones creo yo que es muy van muy de la mano ambos temas porque cualquiera podría pensar que la evasión fiscal únicamente son cuestiones de delitos de cuello blanco pero no en su mayoría de las veces traen un trasfondo muy pues de cuestiones de delincuencia organizada verdad no sé me gustaría comentarles por ahí algunas otras cuestiones que nosotros hemos tenido como experiencia quizá hemos detectado también a través de centros cambiarios también que bueno realizan también transacciones a través de operaciones financieras hacia fuera del país vaya regularmente hemos detectado que son Estados Unidos pero de Estados Unidos hay transferencias hacia ciertos paraísos fiscales y que bueno no no son este no son no son recursos que se puedan presumir que tienen un origen lícito ¿sí? ¿por qué? porque también dentro de los centros cambiarios pues hemos detectado que a través de ellos hay una gran incidencia en cuestiones de lavado de dinero ¿por qué? porque no existe un control muy bien definido ¿sí? en el aspecto de supervisión es cierto es cierto que dentro de la ley de organizaciones auxiliares de crédito existen regulaciones pero también es cierto que la delincuencia organizada creo que tiene una gran imaginación ¿por qué? porque hemos detectado que aún con esas supervisiones y con esas regulaciones pues ellos se basan también a base de documentación falsa de identificaciones e inclusive falsificar las operaciones sospechosas también hacen transferencias de grandes cantidades y es una forma también de de lavar dinero y además de no hacer una contribución correcta hacia hacia el estado que en su mayoría de las veces pues es una es una contribución que no se aporta ya sea a cuestiones de seguridad social a cuestiones de salud a cuestiones de educación que es el fin el fin real que tiene la contribución y esa podría ser una de las consecuencias de esos paraísos fiscales creo que ya estamos de terminar verdad pues muchas gracias a todos por su paciencia muchas gracias a nuestros panelistas yo simplemente una puntualización muy interesante lo que dijo el profesor Otenhoff la Citi el centro financiero de Londres el gran evasor fiscal hay muchos estudios que demuestran que la gran evasión fiscal y el gran lavado de dinero no está como lo creemos como nos lo han querido hacer creer en las pequeñas islas está en las grandes ciudades Londres Estados Unidos Suiza Suecia son los auténticos grandes lavadores de dinero y evasores fiscales los paraísos de elevación fiscal y a todos ustedes y a nuestros panelistas muchísimas gracias agradecemos la participación de nuestros expertos y les entregamos un reconocimiento por parte de Inasipe de Inasipe Gracias.